Y se llegó la gran noticia, ese día donde por fin nos damos cuenta que hay un bebé en camino. Y si bien pudimos habernos preparado para esto o no, puede que a lo largo de esta gestación empiecen a salir algunos miedos y temores. Y si el miedo y el temor empiezan a invadirnos, entonces estamos en apuros. Cuando el miedo ataca, estamos en apuros y es normal porque somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones y ya lo hemos visto en muchos otros programas, que el miedo es una de las emociones primarias, entonces es normal que empiecen a surgir ciertos temores y más en medio de la gestación, ya cuando empieza como ese conteo regresivo en que en 40 semanas se dará a luz a un pequeño o una pequeña que alegrará a los corazones, pero que empieza a traer muchas dudas y preguntas al respecto. Hoy en nuestro programa hablaremos entonces sobre el miedo en medio de la gestación y esperamos que ustedes nos ayuden a construir programa, ya que hoy no se me olvidó el celular y por lo tanto tenemos la línea de WhatsApp habilitada para que ustedes participen y se comuniquen con nosotros. Y si ustedes quieren ser parte de nuestra tribu en apuros, pues nos dicen, yo quiero ser parte de la tribu para compartir contenidos, invitados, información y ya lo saben, si ustedes nos quieren enviar fotos o videos de sus pequeños, aquí será la plataforma para presentarlos. Yo saludo en esta tarde soleada a Luisa que está conectada con nosotros. ¿Qué más, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Juanpa, hola a todos los televidentes, gracias por conectarse un día más con nuestro programa, qué rico hoy para desarrollar este tema, donde yo creo que las mamás tenemos mucho que decir, porque, Juanpa, no es solamente el momento en el que nos enteramos que vamos a ser padres, sino que viene el primer trimestre que hay que tener ciertos cuidados, luego el segundo y por último el tercero, que uno dice, bueno, que todo esté bien porque ya se va acercando ese momento tan esperado. Así es, Luisa, y en cualquier momento pueden empezar a surgir muchas emociones y sensaciones al respecto, por lo tanto, entonces, hoy hablemos un poquito de eso y para eso vamos a tener dos invitadas de lujo que nos van a sacar de esas preguntas, de esas dudas y de esos apuros. Y ya que estamos en familia, pues, Luis, televidentes, queremos presentarles en Así Somos, cómo los diferentes niños que han participado de estas secciones nos hablan precisamente de cómo es una familia. La familia son las personas que te quieren, que te aprecian, que te aman tal cual como tú eres. Mi mamá es amorosa, es cariñosa, es amigable. Mi papá es comprensivo y feliz. Mi compañera de vida es mi hermana, que con ella siempre me cuento todo. Pues, me contaba mi mamá que ella quería tener una hermana porque ella era hija única. Es el último año y de pronto se puede ir a la universidad, entonces, pues, eso no me gustaría mucho, porque con ella nos contamos todo. A mí me gusta mucho ir acá, porque acá tengo mi familia. Es preferible estar con la gente que te quiere. Para estar con mi familia es feliz, pues, reunido, como dicen, que nos enseñan cualquier cosa, pues, nos dan como un consejo, como una enseñanza que nos deja. La familia son las personas que te corrigen, que te enseñan y que te hacen la persona que tú eres. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y ahí veíamos que somos familia. Y aquí estamos en Apuros y ya tenemos a nuestra primera invitada. Ella es Emma Lilian Arias, que es psicóloga, educadora prenatal, dula y muchas otras cosas que se desprenden en esto que es la crianza infantil. Emma, bienvenida a En Apuros. Muchas gracias por permitirme también participar, pues, con este tema que es tan propio de lo que hago y del diario vivir, ¿cierto? Porque encuentra uno que es la temática en consulta cuando luego como psicóloga que llega el día a día. Muy bien, Emma, para comenzar, uno diría que listo, como padres, quedamos en embarazo, lo planeamos en algunos casos, llegó de sorpresa en otros, pero sea planeado o sea de sorpresa el bebé que viene en camino, ¿es normal que surjan miedos en medio de la gestación? Es absolutamente normal y cuando hay gestaciones planeadas se sorprenden mucho de qué suceda, porque decía, era algo que estábamos esperando, ¿por qué nos genera tanto miedo? Y tú lo nombraste al principio y es que el temor es innato en el ser humano, desde el hombre primitivo fue lo que nos hizo la alarma para poder sobrevivir. Cuando estábamos en las cavernas se nos activa a decir, si no corre, se lo come el tigre. En la gestación vuelve y ocurre eso, estamos buscando una nueva vida, ¿cierto? Que esta cría que ahora tenemos como humanos llegue a su fin y entonces es muy normal volver a tener miedos y creo que es bueno que eso suceda. ¿Cuáles son los miedos más comunes cuando ya está en esa etapa de gestación? Bueno, yo trato de pintarlo como una pequeña montaña rusa y ahorita nos hablaban de los trimestres, los mencionó la compañera y exactamente así sucede. El primer trimestre es un aumento de ansiedad de temores, el segundo tiende a disminuir y el tercero vuelve y se pone un pico fuerte los temores. Lo voy a nombrar más o menos así, en el primer trimestre tenemos mucho miedo a aceptarlo y empiezan preguntas, uno escucha papás que se empiezan a preguntar por la capa de ozono, por el mundo, por la violencia, incluso por cosas que jamás habían contemplado, pero ahora llegan esas preguntas a su mente. Entonces, también tiene que ver con la aceptación, aquellos embarazos que no son planeados pueden ser deseados, pero llegan de sorpresita, dicen más adelante lo iba a tener, pero todavía no, entonces empieza como ese proceso de aceptación. También en el cuerpo de la mujer hay un temor a perder el control, porque empiezan a suceder muchos cambios, empiezan vómitos, mareos, empieza el cuerpo a cambiar. Entonces, a mí la mujer tiene mucho temor de no poder controlar eso, ¿cierto? Eso es como lo que ocurre en el primer trimestre, más que todo. En el segundo trimestre que digo que tiende a disminuir es una relativa calma. Sí, ya uno queda un poquito más tranquilo, como que superamos esta primera etapa, ahora viene una segunda donde ya no hay tanto vómito, no hay tanto mareo y no hay tantas cositas, entonces una leve calma. Exacto, esos tres meses son una relativa calma, también están acompañados de temores, pero si estamos hablando de la mujer, logra estar un poco más tranquila, es la etapa de tomarse la fotico. En esta etapa los temores tienen todo que ver con el desarrollo como tal del feto, ¿cierto? Entonces uno les escucha y lo nombran como que salga bien, que sea niño o niña, pero que venga bien, que venga enterito. Y el hecho de poderlo ver ya en este trimestre en una ecografía hace que ese imaginario se pueda poner como los pies en la tierra. Y también hay mucho temor en cuanto a la imagen del cuerpo, la representación, entonces ya empiezan el aumento de peso significativo en este trimestre y las mujeres también temen que su cuerpo no vuelva a la normalidad. Así es, muchos temores que se empiezan a presentar en lo físico, en lo emocional y también en el entorno. Luisa está por ahí al acecho con sus preguntas, ella nos está acompañando de manera virtual, así que Luisa, adelante. Por acá estoy y tengo pregunta tanto para Emma como para ti, Juanpa, porque es que normalmente estamos hablando de los temores de las mamás, pero los hombres son muy calladitos, los papás casi nunca expresan esos miedos. Entonces me gustaría saber cuáles fueron esos miedos que tú has sentido en los dos embarazos con tu esposa y que nuestra experta entonces nos comparta también a través de la experiencia que tiene. ¿Cuáles son los miedos más comunes en los papitos? En los papitos, pues yo debo comenzar, en mi primer hijo estaba muy emocionado, muy emocionado y tengo que ser muy sincero, que no presenté como miedo alguno, si era lo económico, no, como sea, lo sacamos adelante, si era lo físico, no, nos esforzamos, que la edad, no, estoy viejito, pero algo hacemos. O sea, lo asumí como un desafío. Pero en el segundo hijo sí tuve muchos temores, temores como, por ejemplo, si seré capaz entonces ya con los dos. El primero fue como una sorpresa de una nueva realidad en cuanto a los trasnochos, que si ya no estoy como tan enterito para estarlo cargando. Entonces el segundo sí me dio como ese temor, como, ay, pucha, pero es que la edad me está cobrando factura, ya me duele todo, o si seré capaz de darle. Y hubo un momentico donde mi esposa me manifestó el temor económico y yo no había pensado como en eso y de repente como que, ¿verdad? ¿Verdad? Son dos. Y, ay, no, que uno de ellos vaya a la universidad, el otro no. Entonces sí me dio como ese temor, esos temores con mi segundo hijo. Yo lo pongo ahí como a colación entre ustedes para que sepan un poquito lo que hay en mi corazón, pero, ¿qué temores pueden presentar los papitos? Como nos lo preguntaba antes de Luisa. Ok, también es súper común, así como los hombres presentan síntomas, también está el temor y la angustia, cosa que también es muy buena, o sea, eso es un signo de que está bien. Bueno, no todo el mundo lo tiene que vivir, mira que tú mismo lo narras, que no sucede siempre. Pueden estar escuchando y dicen, pero a mí no me sucedió, entonces está mal. No, tampoco está mal, ¿cierto? Las circunstancias para todos son diferentes, pero sí. Y los hombres reciben mucho menos apoyo, ¿cierto? Es muy normal que la familia extensa esté alrededor de esa gestante para hablar, para aconsejar, para decir miles de cosas, pero realmente al hombre no se le acompaña. Entonces, quienes acompañamos familias tratamos de hacerlo en las dos vías, pero sí nos damos cuenta que el hombre las vive, lo que pasa es que el hombre las vive mucho más en silencio y le cuesta más exteriorizarlas para poder recibir el apoyo. Pero sí, hay temores a la responsabilidad económica porque la cultura se las carga. O te interrumpo, Emma, ya que lo mencionas, o puede ser un temor masculino decir, es que si lo manifiesto van a pensar que yo no soy lo suficientemente fuerte en el asunto. Sí, la cultura ha puesto al hombre en la posición de que entre más hijos tenga, más macho es, o el que logre sostener su familia bien. Entonces, también hay muchos temores en silencio y sí ameritan espacios donde los puedan compartir, hablar. Es mucho más frecuente en los círculos de hombres, o sea, que lo conversen tomándose una cervecita, no que lo conversen con la familia o con la pareja. Pero sí ocurre también y yo diría que es súper bien, así como cuando le dan náuseas o antojos, es saber que está conectado con esa llegada, con esa crianza y con ese bebé que también espera. Muy bien, y nosotros seguimos conectados con Luisa y con este programa porque nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos para seguir aprendiendo sobre cómo vencer esos miedos que surgen en medio de la gestación. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros Bueno, hola a toda la gente de Telemedellín. Aquí les voy a mandar un videito de un apuro que yo tuve con mi hijo Valentín cuando estaba más chiquito. Fuimos a una finca a ordeñar unas vacas, ¿cierto? Y cuando Valentín empezó a ordeñar se emocionó y se ha sentado en una plasta de una vaca. Nosotros nos dimos cuenta cuando se fue a parar y no pudo porque estaba pegado a la plasta. Y el apuro es cómo cambia usted después ese niño lleno de plasta de vaca hasta la nuca. Ese fue uno de los apuros así más impresionantes que hemos tenido. No, yo siento que como papá nos disfrutamos con Estefanía en cada momento y cada etapa de los niños. Muy, pero muy particular el apuro que nos comparte Mariel Sánchez con su pequeño que se untó de plasta hasta más no poder. Ema, tres hijos. Has tenido, me imagino que infinidad de apuros. Uno que nos puedas compartir así chiquito. Un apuro que hayas pasado con alguno de tus pequeños. Bueno, creo que ahorita en la adolescencia, tengo una hija ya adolescente de 12 añitos. Y no es apuro que me sienta muy encartada, pero sí ha sido un reto como pasar en una etapa que ya me sentía tranquila y segura. Como la primera infancia, el segundo y el tercero, empecé a pisar blandito en la adolescencia. A volver a decir, bueno, hay que leer, hay que capacitarse, hay que prepararse un poquito más porque es una etapa totalmente nueva. Entonces, ahí voy con mi hija adolescente. Muy bien, muy bien. Ema, estamos hablando entonces de los temores, de los miedos, que Luisa nos lo dividió en los trimestres. Ya tú nos has contado algunos temores que surgen en el primer trimestre, en el segundo. Y ya entonces llegando ese nacimiento, ya cuando se está en ese último trimestre, ¿qué se puede presentar? Exactamente, entonces vuelve y baja ese periodo de calma, volvemos a subir los niveles de ansiedad. Y aquí los temores tienen que ver con el momento del parto. Incluso poquitas parejas o mujeres visualizan el posparto, que también te dará de muchos otros temores, pero es como si el parto generara si voy a ser capaz. O sea, toda mi autoeficacia se pone ahí a prueba. Temor a morir y dejar pues el bebé solito. Temor a que el bebé muera en el parto. Temor a que pase algo porque ella no lo supo hacer bien. Entonces sí es una etapa de bastante angustia. Digo que pocas empiezan a preocuparse por el posparto porque también llegan otros temores como quién me lo va a cuidar, si puedo retornar a laborar, si no. Pero yo creo que esa es mínima proporción. Es como que el parto les causa tantas dudas que se quedan ahí pensándolas hasta que lo puedan pasar. Muy bien, Emma, Luisa tiene una serie de preguntas que muchos padres y madres le han enviado a través del WhatsApp y también unos videos donde algunas mamás están manifestándonos sus temores como para que les demos una respuesta, un aliento y empecemos a ver cómo se pueden trabajar esos temores en medio de la gestación. Luis, cuéntanos de esos mensajes y también quienes te enviaron un video. Bueno, por aquí tenemos entonces a Carolina Montoya y ella nos cuenta que el miedo más grande que ella tuvo en embarazo fue el pensar en el dolor del parto. En ese momento final, digámoslo así, y que al final fue cesárea de emergencia, entonces que no sintió ningún dolor. Ella nos comparte esto. También nos dice Jess que la placenta se desprendiera, que ella sintiera de pronto que le podía hacer daño a la bebé. Que venían después de pérdidas y todo el embarazo, me dieron medicamento para detenerla, que porque ella presentó un momento de que esa placenta se le desprendió, entonces ese fue el miedo más grande en su gestación. Karen dice que uno de los miedos más grandes era no poder lactar y producir suficiente leche por el mismísimo tamaño de mis senos. Luego de mucho leer y rodearme de la tribu adecuada, llevo 22 meses de lactancia y contando deseo llegar hasta los 24. Un aplauso para Karen, que aquí siempre apoyamos la lactancia más grande. Karen es otra de las mamás que nos comparte también como su experiencia. Ella dice yo tuve este miedo no por antecedentes, sino porque también sucede de forma natural el tema de que se desprendiera la placenta. Veníamos buscando a nuestra hija hacía un tiempito y eso me asustaba demasiado. Muy bien, ahí tenemos preguntas que le... Son ejemplos. Ejemplos de esos temores que se han manifestado ahí con Luisa. Pero también tenemos preguntas que nos llegan entonces a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068 y veamos entonces esta primera pregunta. Hola amigos de En Apuros, soy Ana María Arboleda, mamá de Nicolás y ahora de Tegérico. Actualmente tengo cinco meses de gestación. Realmente son muchos los miedos que sentimos las mujeres durante este periodo. No sé cómo será nuestro bebé, si nacerá saludable, si tendremos un embarazo tranquilo. Pero actualmente mi mayor temor es hacia el COVID-19 porque aún no hay los suficientes estudios que demuestren lo que sucede durante la gestación en relación con este virus. Miedo al COVID-19 en medio de una gestación. ¿Qué podemos decir ahí, Emma? Ok, el mismo temor que tenemos todos aquí se duplica, ¿cierto? Por mamá y bebé. Realmente no hay un cuidado sobrenatural para la mujer gestante. Debe tener las mismas precauciones que puede tener cualquiera de nosotros. La distancia, el lavado de manos, el aislamiento preventivo, exactamente igual, ¿cierto? Durante la gestación. Y el temor manifiesto es cuando debo acudir al centro médico para el parto como tal o para algún chequeo, pues allá tienen los protocolos. Entonces yo pienso que es un equilibrio entre yo cuidarme y hacer lo que esté a mi alcance y también confiar en lo que puede pasar. Emma, creo que has dicho la palabra clave y eso es que desde mi experiencia yo le diría a todos los padres y madres que están gestando y que por estos días van a tener a sus bebés y es confiar. Confiar que en el centro médico se están tomando las medidas, pero uno también es muy consciente de cómo está cuidándose, de qué está tocando, de dónde se está metiendo, de cómo puedo entonces protegerme con el tapabocas o con careta, pero es saber que todo está en nuestras manos y que todo va a estar bien, que todo puede salir muy bien. Y aquí tengo una pequeña que nació hace un mesecito y no pasó nadita. Muy bien, hay un imaginario o algo que le escuché a una familia hace poco, dijo que el pediatra le dijo que guardara distancia social con su recién nacido. Y yo decía, por Dios, eso es absolutamente imposible, ¿cierto? Total. Un bebé que necesita ser acunado, amamantado, sí hay estudios que dicen que la lactancia, por el contrario, los protege. Entonces, entre más cerquita los tengamos, entre más tética les demos, vamos a estar mucho más protegidos. O sea, eso sí es un imaginario. En la distancia social será con las visitas, con las salidas, pero jamás con el recién nacido. No, total, total. Muy bien. Vamos entonces con la segunda pregunta que nos envían nuestras televidentes. Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isabel Castrillón Cardona. Tengo 31 años de edad. Soy administradora de empresas y especialista en gerencia de mercadeo. Me encuentro en la semana 31 de gestación. Mi bebé se llama Taliana María Gallego. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia enriquecedora, donde he podido compartir más con mi familia, donde he podido tener esta etapa para estar más conectada con mi bebé, vivir el proceso de la mejor manera. Al principio, obviamente, surgieron algunas dudas y algunos miedos referente a la crisis que estamos enfrentando a nivel mundial, pero de la mejor manera la supimos llevar con todos los cuidados necesarios. En este momento tengo una pregunta para la experta, la doctora Emma Lillian, y es realmente cuándo es necesaria la cesárea. Bueno, esa es mi duda y mi pregunta para el día de hoy. Un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Feliz día. Muy bien, parto, cesárea, he ahí la cuestión. Como nos lo pregunta Isabel, ¿cuándo sería entonces necesario? Será necesaria. Será necesaria a criterio médico, ¿cierto? El parto natural es la manera como está diseñado el cuerpo y para poder parir, traer los hijos a este mundo, siempre será la mejor opción para tomar, pero precisamente la cesárea es los avances de la ciencia para cuando algo no funciona bien. ¿Qué es lo importante? Primero, tener un obstetra de confianza, que vaya acorde con la manera de pensar de cada uno, y él será, ya que han entablado una relación de confianza, quien tome la decisión en el momento oportuno. Acompañamos a las mujeres a que establezcan su plan de parto, se los sueñen como lo quisieran tener, pero también en ese nuevamente confiar y soltar pueden ocurrir muchas cosas en el camino. Entonces, pues la idea no será planear una cesárea porque quiero que nazca tal día, o porque la agenda la debo mover, como ha ocurrido, digamos, con algunos famosos y así, ¿no? Sino más bien confiar en ese profesional al que yo le he depositado mi cuidado y mi seguimiento para que en el momento que él lo considere necesario y sea una emergencia, hay muchas causas, ¿cierto? Él sea el que pueda tomar la decisión, pero nunca será el plan inicial, por decirlo así. Muy bien, muy bien. Luis, esta que se pregunta, entonces, adelante. Luis, con tu intervención. Está acabando el tiempo, Juanpa, pero yo sí quiero que antes de despedirnos de Emma, que ella nos diga la importancia de prestarle atención a esos miedos y saberlos controlar, porque ahí están, ahí están los miedos normales, pero qué tan importante es manejarlos, porque como sabemos también, todo lo que nosotras sentimos lo sienten nuestros bebés. Entonces, yo creo que también para todas esas mamitas que nos escribieron hoy, para las que nos enviaron las preguntas, ¿qué consejos les das, sobre todo, para enfrentar estos miedos que son normales? Ok, yo pienso que más que controlarlo como tal, es tramitarlo, o sea, precisamente darme cuenta qué temor tengo, permitir hablar sobre esto, establecer una tribu, como ustedes lo nombran, ¿cierto? Una red de apoyo, y nuevamente el equilibrio entre capacitarme, o sea, educarme y dejar que fluya el momento, porque también pasamos al otro nivel, donde leemos, 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 pero en la vida real, a última hora, el bebé se adelantó y hubo que cambiar todo. Entonces, creo que es un equilibrio, y siempre pongo el ejemplo, si en este momento hay un simulacro y yo empiezo a escuchar helicópteros, y veo la policía, pues me voy a asustar mucho, pero si alguien me dice, Emma, hoy va a haber un simulacro en pleno programa, pues yo lo voy a entender y voy a estar preparada para el momento que llegue. Entonces, creo que hay una preparación, tanto de todo lo que puede suceder, como a nivel teórico, como una preparación emocional, donde yo dejo simplemente que fluya, escucho mi cuerpo, soy consciente de lo que está sucediendo, y permito que vaya pasando, y me apoyo en quienes tengo a mi alrededor. Entonces, sí, hay que hablarlo, hombres o mujeres, hay que ponerlo sobre la mesa y conversar. Muy bien, Emma, consejo final, un mensaje desde tu experiencia, algo que le quieras compartir a nuestros televidentes frente a este tema que hemos tocado. Eduquemos en tribu, ¿cierto? Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con otras personas, otras gestantes que están viviendo el mismo proceso, otros papás con otros papás que están viviendo el mismo proceso, voy a entender que no soy la única, que se puede pasar, que voy a entender cómo superarlo, por decirlo así. Entonces, creo que la tribu y el acompañamiento, tanto de expertos como de mis personas cercanas, va a ser la mejor opción para afrontar los mios. Emma, ¿en dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? ¿Dónde te pueden seguir y pueden estar en contacto contigo? Ok, puedo dejar mi teléfono, es 316-777-7718. En Facebook me encuentran como psicóloga Emma Lee Arias, psicóloga con tilde en la voz, sino Facebook no lo va a mostrar, me pasa muchísimo. Y en Instagram, como somos.oicos, que es un proyecto familiar. Muy bien, Emma, muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros, esperamos compartir contigo muchos otros temas. Claro que sí. Y seguir entonces aprendiendo cada vez más en cuestión de crianza. Muchas gracias. Y nos vamos con otra de las cosas que pasan en este canal, Parque Telemedín, donde algunos padres que nos han visitado nos comparten los apuros que han compartido con sus pequeños. Tal es el caso de Daniela, que nos presenta los apuros que ha tenido con su pequeño Samuel. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez, mi familia está conformada por mi esposo David y por mi hijo Samu, que tiene dos años, pero está pronto a cumplir tres. No, Samu es la luz de la vida de nosotros, es luz en la familia, la felicidad, el amor más grande que podamos tener. Con Samu me pasó una vez que estábamos en el parque Sabaneta, en uno de los nuevos parques, que es el de los cuatro elementos, entonces ese día íbamos solamente al arenero y estaba haciendo mucho calor y le dio por meterse a los jueguitos, pero yo no iba preparada a llevar, llevando ni ropa, ni toalla, ni nada, y él se metió y se mojó todo, 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 pues ya estaba anocheciendo, me tengo que quitarle toda la ropa y llevarlo en pelotica para la casa, tapándole la nalguita y todo, porque ya de pronto se resfriaba y se enfermaba. Hola. Hola. Uno piensa, se va a enfermar, se le va a dar tos y siempre vivía un poquito lejos y mientras que llegaba mi esposo y había mucho tráfico, ay, no. De eso aprendí que siempre hay que salir con ropa, por lo general lo hago, pero ese día no lo hice, ahora en la maleta siempre cargo ropa. Y le chao. Y aquí en Apuros nos volvemos hoy un poco internacionales, estamos muy internacionales por estos días haciendo contacto con mamás blogueras, con otras mamás que nos comparten experiencias y hoy es el caso de nuestra invitada que está por allá, lejos, 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 en Medio Oriente, es colombiana y tiene una cuenta que se llama Better Mom y punto inc y hoy hemos decidido invitarla para que también nos comparta sus apuros y este proyecto. Ella es Maggie Pulido, Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida en Apuros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Maggie, ¿cómo llegaste a Emiratos Árabes o dónde es que estás? Sí, estoy en una ciudad de Arabia Saudita, llegué acá por el trabajo de mi esposo, embarazada de mi segunda bebé, tenía una de dos años y medio y esta otra de un mes. Llegábamos acá y pues fue, digamos, una experiencia que ha sido para nosotros inolvidable. Bueno, ¿y qué tal tu experiencia como mamá, siendo la mamá de amarilla y violeta? Qué muy particular, dos nombres de dos colores. Mira, lo más gracioso es que fue una pelea muy grande tanto con mi esposo como con mi familia colocarle ese nombre porque se iban a burlar mucho en Colombia de que se llamara Amarilla, ¿no? Y acá llega y sus amigas se llaman Rana. Ah, ¿qué? Sí, Amarilla, nombres que para acá es completamente normal un nombre como el que ella tiene. Es difícil la pronunciación del LL porque no existe ni en inglés el sonido ni en árabe, pero de resto nadie se entera. Ay, pero qué rico uno disfrutarse así como la paternidad poniendo el nombre que uno quería finalmente. Son nuestros hijos, no los demás. Qué bien, entonces, Maggie, hoy estamos hablando en apuros con respecto a los miedos que se dan durante la gestación. ¿Cómo lo viviste tú y ya también desde tu experiencia como psicóloga y también como alguien que a través de su cuenta está brindando asesorías de crianza? ¿Cómo lo ve y cómo se puede manejar? Bueno, fíjate que yo soy psicóloga y se supone que las psicólogas pues sabemos sobre todo esto, sabemos sobre el desarrollo durante el embarazo y entonces deberían de ser menos esos miedos. Sin embargo, los tenemos y contamos con herramientas pero sin embargo es muy difícil. Entonces, ¿qué miedos yo particularmente tuve? Miedo al parto. Yo lo primero que llegué a preguntar en la primera cita fue ¿cómo es eso? Al final fue por cesárea, por una situación médica que tenía pero fue mi miedo más grande que empezara el momento del parto y que yo no supiera qué hacer. Eso es un miedo muy común pues para que todos tengan tranquilidad y puedan vencer el temor al parto el dolor del parto es como cuando a uno le agripa cuando a un hombre le agripa eso es un dolor muy impresionante que usted no se alcanza a imaginar que es como un parto ¿no? Muy bien, Maggie ¿y cómo vencer los miedos que se presentan en la madre gestante y también ¿por qué no? en el padre ¿qué consejo desde la psicología le darías tú desde tu experiencia? Bueno, fíjate que una cosa súper importante es tener el conocimiento entre más sabe la mamá y la familia acerca de las etapas del embarazo de las etapas del parto del momento a futuro del posparto de la lactancia va a ser muchísimo más fácil manejar estos miedos porque sabes que no soy la única que tengo este miedo sino hay más personas más mamás que han pasado por esto entonces el conocer desde qué es lo que va a pasar el conocer que otros están viviendo situaciones similares y el estar preparados con diferentes estrategias y herramientas para el momento va a ayudar muchísimo importante para los papás saber que ellos también tienen miedos de pronto de otro de otro tipo algunas veces compartirlos en pareja sería lo ideal pero si no hay una buena comunicación es el momento para trabajar fuertísimo fuertísimo en esto y esa sería digamos mi consejo primario trabajar en la comunicación en pareja es lo que va a permitir que esos miedos aunque estén esté el espacio perfecto para charlarlos para comunicarlos y para salir triunfantes de lo que esté pasando así es qué bonito esto que nos compartes Maggie y hay algo que yo también le suelo compartirle a todo aquel que me da oportunidad y es valiente no es aquel que no tiene miedo valiente es aquel que aún con miedo realiza la cosa que le da miedo se enfrenta a ese temor y uno se puede enfrentar y sigue teniendo miedo pero uno después puede decir pero me enfrenté y eso es algo como muy lindo que uno como ser humano puede presentar Maggie ¿cómo surge entonces ya la propuesta a tu comunidad ya de brindar las asesorías y tener la cuenta en Instagram de Better Mom Inc? Mira Better Mom nace desde hace ya desde que nació mi hija mayor hace nueve años y nace a partir del poco acompañamiento que yo sentí en mi embarazo gracias al trabajo de mi esposo yo tuve la oportunidad de acceder a un muy buen servicio médico y decía me hace falta preguntar me hace falta que alguien me logre allá responder y acompañar desde el cómo hacerlo es decir una cosa es la teoría lo que te dan en el brochure y otra cosa es cuando ya llegas con tu bebé recién nacida y no la puedes lactar en tu casa entonces yo quería brindarle a estas mamás un acompañamiento cercano y desde el cómo lo hago entonces si te das cuenta uno puede ir a internet y buscar cómo amamantar y tú puedes leerlo hoy es más fácil ver videos pero es diferente que alguien te acompañe en el proceso y ya sabiendo en tu caso te dé un acompañamiento personalizado entonces de eso se trata de Edermon qué bueno eso y como tú dices claro no está como alguien que esté pendiente alguien que le haga sentir a uno que está ahí con uno viviendo la situación bueno Maggie la conexión virtual las entrevistas son muy cortas una invitación entonces primero dos cositas dos cositas Maggie uno un consejo de crianza que tú nos quieras compartir a todos los televidentes a nosotros también como para aprender y dos la invitación para que entonces nuestros televidentes te sigan gracias lo primero entonces te cuento un embarazo es sabes que es un embarazo es el embarazo ideal porque es como debe ser no estemos pensando que queremos otro tipo de embarazo es ese con esos miedos con esos momentos con esas náuseas y ese es el que nos tenemos que gozar si hoy estás embarazada y estás en pandemia eres una mamá valiente no empieces a pensar que habrá sido mejor después no es este tu embarazo y vívelo porque eres una mamá valiente porque estás teniendo un bebé en pandemia eso por un lado y por el otro lado los invito a seguir mis contenidos mis lives son espacios de aprendizaje para todas estas familias y todas estas mamás que están viviendo en este momento el embarazo entonces los espero en mi cuenta que es vermon.inc en Instagram pero Maggie nosotros encantados de habernos conectado contigo lo bueno de la virtualidad es que nos permite precisamente entonces acercarnos tú por allá lejos lejos en el otro lado del mundo y nosotros aquí entonces compartiendo con el programa hasta una próxima oportunidad que podamos entonces enriquecernos con tus experiencias y con tus temas muchísimas gracias por invitarme a ti hasta una próxima chao un abrazo que estés muy bien igualmente y nosotros continuamos aquí en Apuros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales cortos corticos sustanciosos pero volvemos con las curiosidades que nos tiene Luisa con respecto al tema estás viendo en Apuros el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices Oscar Wilde que nuestro objetivo de todos los días de todas las horas de todos los minutos sea siempre hacer que nuestros pequeños sean felices que disfruten la vida y que tengan muchas sonrisas Luisa está ahora en conexión con nosotros para presentarnos entonces sus curiosidades sus reflexiones o sus tips Luisa ¿qué tenemos para hoy? estoy por aquí en la realidad de muchas mamás de muchos padres en cuarentena Juanpa pero por acá se quedó juiciosito entonces les voy a compartir son cinco datos Juanpa que van muy relacionados frente a esos miedos que tenemos sobre todo las mamás cuando estamos en gestación entonces vamos con el primero y estos datos son sobre el movimiento del bebé entonces en el primero siempre nos estamos preguntando ¿cuándo lo vamos a sentir? pues es muy probable que sientas sus movimientos entre las 16 y 22 semanas de embarazo aproximadamente muchas veces nos preocupamos porque no lo sentimos pero es que estamos esperando sentirlo a la tercera cuarta quinta semana sexta séptima entonces ahí digamos que hay que tener un poquito de paciencia Juanpa claro es muy chiringuitín muy chiringuitín como para uno empezar a sentir cualquier movimiento o cualquier cosita de ese renacuajito que está ahí apenas formándose así que paciencia porque eso llegará y después los movimientos serán como un terremoto así es bueno como segundo dato les tengo es ¿cómo se siente ese bebé la primera vez? pues muchas mamás dicen que son como maripositas ahí revoloteando otras como hormiguitas por ejemplo yo digo un movimiento como una patadita uno no sabe ni qué es pero algo me golpeó la barriguita algo te golpeó yo si no sabría pues qué decir pues hay uno uno que va a sentir pero entonces Luisa sintió fue pataditas de Matías ajá siempre estamos muy ansiosos Juanpa y sobre todo ustedes también de cuando lo vamos a sentir realmente y aquí viene el tercero ¿cuándo lo sentiremos más? bueno las mamás los sentimos muy bien ya cuando estamos en las semanas pues donde lo sentimos cuando estamos acostadas o cuando estamos sentaditas en movimiento digamos que no se percibe mucho esa patadita o ese movimiento de nuestro bebé entonces la idea es esperar a que lleguen esas 28 semanas si de pronto a las 28 semanas todavía no lo sentimos pero el doctor dice que todo está bien pues esperemos a que crezca un poquito más así es así es entonces paciencia y vemos que acostados se va a sentir muchísimo más este movimiento ¿qué va a pasar entonces con la número cuatro? ¿deberían ser frecuentes esos movimientos del bebé? pues digamos que dicen que todos los bebés son diferentes hay unos más quietecitos otros más activos cuando están en la barriguita entonces eso depende de cada bebé todos van a un ritmo diferente eso es total 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 y yo lo vine a descubrir con Valeria Samuel era un quietecito un quietecito que solo se movía a las 10 de la noche cuando estábamos viendo ese programa reality de cocina que uno decía estás a ir muy comelón porque esa es la hora de mayor movimiento pero con la segunda bebé eso es movimiento constante eso era un movimiento que mejor dicho era raro antes cuando estaba quieta y ahí ve uno que los bebés son muy 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 distintos y es que ¿qué tal Luis si los hijos fueran igualitos? donde lo mismo fuera para el uno y para el otro y que reaccionaran igual se rieran igual todo fuera igual eso se le perdiera entonces como la gracia mi papá dice algo que me encanta y es que fueron cinco hijos en mi casa y él dice los cinco dedos de la mano son completamente diferentes así son los hijos ay genial que buena reflexión y que buen punto de vista el de tu papá hay con eso excelente entonces vamos ahora con la con el último dato el número cinco podríamos provocar esos movimientos de nuestros bebés pues la respuesta es que sí y se pueden provocar de maneras naturales por ejemplo hablándoles cantándoles estimulándoles un poquito a veces dicen con ciertos colores o con una lucecita inclusive por ejemplo a mí me pasaba con Matías Juanpa cuando comía algo dulce este hombre empezaba con esos movimientos súper fuertes no sé si sea a mí pero a mí me coincidía que cuando comía algo dulce él se mejor dicho se movía con una fuerza muy bien genial Luis esto que nos presentaste hoy con respecto a esas curiosidades que se dan en el embarazo y con respecto a nuestro tema pues las conclusiones de lo que hemos visto hoy con nuestras invitadas que de una manera genial nos han compartido a través de su experiencia y nosotros hemos aprendido a salir de esos apuros que queda claro que el miedo está en nosotros es una emoción eso es una emoción primaria es natural sentir miedo es natural en medio de muchas circunstancias tener ese ay que va a pasar esa incertidumbre esa angustia pero tenemos todas las herramientas para enfrentarnos a ellas tenemos todo por delante para empezar a construir y a formar esa familia que se ha decidido tener o que ha llegado quizás de sorpresa en algunos lados así que todo va a estar bien sin duda alguna algo muy importante Juanpa antes de despedirnos que no enfrentemos esos miedos solos que siempre busquemos ayuda así que como tú lo acabas de decir todo va a estar bien pero es mejor cuando lo vivimos en familia así es y algo que tuvieron en común tanto Emma como Maggie es que nos hablaron de una tribu ¿qué es una tribu? es una comunidad de personas que compartimos lo mismo que compartimos la misma emoción los mismos sentimientos la misma creencia frente a un tema en especial entonces rodeémonos de las personas que nos ayuden a crecer y no a estancarnos y a decrecer esto ha sido todo en apuros entonces invitación cuña ahí para la tribu si quieren ser parte de nuestra tribu en apuros 304-598-9068 un especial saludo para todos aquellos que están ahí en la tribu que han decidido ser parte de nuestro programa y a veces nos cuesta darles esos tips y esos mensajitos porque es que nosotros y ustedes entenderán somos padres entonces el poquito tiempo que nos queda libre lo invertimos como para el descanso y otras cositas entonces estaremos tratando en lo posible de estar en contacto Luis nos vemos y a todos los salientes también un abrazo para todos chao esto ha sido Ven Apuros nos vemos en un próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!